Su especialización da una visión global de la patología médica, adquiriendo gran importancia en el presente y en el futuro, dado que debe datarse a las necesidades de una población cada vez más envejecida. Esto es lo que afirma nuestro siguiente galardonado. Recibe el Premio Medicina Siglo XXI en Medicina Interna el doctor Antonio Zapatero Gaviria. Le entrega la distinción don Antonio Queijeiro y don Pablo Suñer, director y gerente del suplemento. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al jurado de estos premios, el que haya pensado en mí en lo que hace referencia a la especialidad de medicina interna y, por supuesto, felicitar a todos y cada uno de los galardonados y de las galardonadas. He tenido el honor personal de presidir la sociedad de medicina interna en los últimos dos años y, por tanto, soy conocedor del gran desarrollo que ha tenido nuestra especialidad en lo que llevamos del siglo XXI. Es una especialidad que se ha sabido adaptar a las necesidades de los pacientes, fundamentalmente en lo que la OMS considera hoy por hoy el principal desafío que tenemos todos los sistemas sanitarios occidentales, que es lo que viene representado por el envejecimiento y por la epidemia que la acompaña, que son fundamentalmente las enfermedades crónicas. La esperanza de vida en nuestro país es de las mayores del mundo, pero vivir más años no siempre quiere decir vivir mejor. Y el envejecimiento muchas veces viene acompañado de más patologías en el mismo paciente, más complicaciones, mayor consumo de consultas, de ingresos, víctimas de urgencias, polimedicación, fragilidad y dependencia, que le impide hacer las actividades de la vida diaria. Y, además, todo esto supone un importante gasto, una acción como la actual que tenemos, de crisis económica. Los servicios de medicina interna son actualmente responsables del 20% de los ingresos hospitalarios, es decir, que una de cada cinco altas se producen los servicios de medicina interna. Y esta actividad, además, no para de crecer, ha crecido un 21% en los últimos diez años. Como dice el lema de nuestra sociedad, el internista aporta la visión global de la persona enferma y ninguno de los problemas del paciente es ajeno a nuestra competencia. Y con esta visión de la especialidad como elemento vertebrador del sistema, junto con las diferentes posibilidades de ejercerla, ha sido reconocido por nuestros médicos recién graduados. Y así, el año pasado, de los 13 primeros puestos del MIR, siete eligieron medicina interna, incluyendo el número uno y el número dos. Por tanto, quiero resaltar este papel que los servicios de medicina interna tienen y, sobre todo, van a tener en liderar el cambio organizativo que se nos viene encima y que se va a centrar, fundamentalmente, en atender la necesidad real de los pacientes para aportar valor a las personas y que se tenga en cuenta sus preferencias. Para poder llevar a cabo todo esto, hace falta el trabajo, la implicación y el apoyo de muchas personas. Quiero, en primer lugar, agradecer a mi servicio de medicina interna del Hospital Unitario Fuenlabrada. Tengo la suerte de contar con uno de los mejores grupos de internistas del país, no me cabe ninguna duda, donde, manteniendo esta visión global de la persona enferma, tenemos desarrolladas prácticamente todas las unidades monográficas y subáreas de la patología médica que hoy por hoy debe tener un servicio de medicina interna. Quiero reconocer, además, el extenimiento de trabajo nunca suficientemente reconocido del personal de enfermería. El personal de enfermería que trabaja con pacientes de medicina interna son pacientes añosos, pacientes con dependencia, pacientes que les precisan mucho tipo de ayuda de cuidados y nunca está bien reconocido el trabajo que hace la enfermería. Por tanto, desde aquí mi reconocimiento a toda la enfermería que trabaja con los médicos de medicina interna, que está más en contacto con el paciente y con la familia que nosotros mismos. Y, por último, para terminar, quiero agradecer al equipo directivo de mi hospital, del Hospital Unitario Fuenlabrada, y, en concreto, a su director gerente, el doctor Carlos Moore, que estaba antes aquí conmigo, por el permanente apoyo que nos presta desde la dirección del centro para poner en marcha nuevos dispositivos asistenciales que se adapten cada vez mejor a lo que nuestros pacientes precisan. Nada más. Muchas gracias. Aplausos